Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de ti como lo vieron en el titulo coquete tuneado y review Entonces vamos a comenzar con el video de hoy y este vehículo es el nuevo DLC de escuela de vuelo Es el único vehículo que incluyeron que yo creo que esta bastante bien Primero que nada se los voy a enseñar aquí en la tienda donde ustedes lo podran conseguir Como ven aquí tenemos el coquete clasico y el coquete clasico sin toldo La diferencia solo es de 30 mil dólares así que ustedes pueden escoger el que se les hinche la gana Entonces vamos a comenzar y yo voy a ir dirigirme hacia mi garaje para sacar este vehículo Como lo ven aquí yo voy a entrar y ahorita se los voy a enseñar Yo acabo de comprar los dos coquetes para que ustedes vean cual les agrada y se lo compren para que no compren doble O si quieren comprarse los dos pues comprense los dos pues quien los va a detener Primero que nada déjenme irme a la gestión de vehículos para cambiarlo de lugar para que los vean juntos Porque he notado que me acabo de equivocar Entonces déjenme cambiar de lugar justo aquí Ok ya estamos Entonces ahora si déjenme se los enseño Como ven aquí tenemos el que tiene toldo y el que no tiene toldo Una cosa extraña el que no tiene toldo cuesta más y trae una pieza menos es algo extraño Y el otro cuesta más barato Yo supongo que es porque este es convertible Y si se preguntan oye pero cual vas a tunear Pues voy a tunear el que simplemente el que no tiene toldo Si se preguntan por qué porque es exactamente lo mismo Y nada más quería enseñarles los dos Como pueden ver ahí pueden escoger al que ustedes les agrade más el que más les parezca Entonces vamos a tomar este vehículo y nos vamos a dirigir a los Santos Custom para tunearlo Y luego vamos a proceder a ir a la carretera para ver como se amolda y que tanta velocidad tiene Entonces déjenme dirigirme a continuación a los Santos Custom para poder modificar este vehículo Ver que nos permite modificarle y aparte de esto ver que tan bonito queda Como lo ven yo los compro en rosa si se preguntan por qué Porque soy medio joto No 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 es cierto No prácticamente los compro en rosa porque no sé Siempre me da por comprarlos en rosa Se me hace muy fácil y aparte Yo si los compro en rosa me doy cuenta de que los tengo sin tunear Entonces se me hace algo bastante sencillo Yo creo que a este coche le va a quedar bastante bien de color rojo Entonces no sé si tunearlo en rojo o en amarillo Yo creo que en cualquiera de esos dos colores se va a ver bastante bien Y la conducción es bastante buena De hecho yo estoy muy acostumbrado a la conducción del Centorno y del Adder Porque son los dos vehículos que más uso junto con la BATI 801 Entonces la verdad que está bastante bien Entonces como aquí ven nos dice Invetero Coquete Clásico Deportivos Clásicos Entonces vamos a darle a reparar Vamos a ponerle el mejor blindaje Vamos a ponerle los frenitos Vamos a ponerle una defensita Como no a ver Oh genial esto de defensa no lo había visto A ver vamos a ver como me gusta más Sin defensa In que su madre De hecho este vehículo así con este color me recuerda un poco al Vice City No sé por qué No me pregunten por qué o qué Entonces según No sé Le voy a dejar este de sin defensa y splitter Porque se ve bastante bien Vamos a ponerle el mejor nivel Vamos a ponerle un buen escape Escape lateral Ok vamos a ponerle nada de esto Vamos a ponerle un cofre Oh genial esto se ve bastante bien Se lo voy a dejar porque se ve muy épico Y le vamos a poner en claxon La verdad me da igual porque yo uso la tele sin sonido Así que le pongo el más caro para que me den más dinero Si quiero hacer algún truco con él Le vamos a poner estos faritos Y ahora vamos a irnos a la parte de las placas Y las que más me gustan son las negras Así que vamos a darle Entonces color principal Yo creo que aquí le voy a poner un metálico Si metálico Pero que metálico no sé Le voy a dar un rojo torino porque me gusta bastante como se ve Y aparte del rojo torino le voy a poner un acarado negro Entonces déjenme ver para que quede un color bastante bonito O el amarillo de carreras también se ve bastante bien Toma un colorcito naranja Pero no yo le quiero poner A ver el verde lima que tal se ve Oh se ve bastante bien Pero no yo le quiero poner el negro para que se vea un rojo así que muy atractivo Entonces déjenme irme Ok Estaba hasta arriba Ok vamos a ponerle el negro Y como lo ven se ve bastante bonito En serio ahora de color secundario El cromado que tal se le ve Se le ve bien pero no me agrada mucho Pero no sé Vamos a ver si el color de crew Pues veo que es exactamente el mismo rojo torino Ahora vamos a ponerle un color mate negro Ok esto combina bastante bien Bueno así lo voy a dejar Y ahora le vamos a modificar algunas cosas más A ver el emblema de la crew para que combine y se vea bonito Y ahora le voy a poner una jaula de seguridad A ver donde es Oh que bonito se ve esto eh Queda mucho mejor A ver vamos a ver cuantos nos dan por el Nos dan medio millón casi Y ahora déjenme mejorarle todo a tope Para que tengamos un super vehículo Y podamos probarlo Las llantas me gusta como se ve así Pero se ve bastante pobre el coche Entonces esas no me gusta Como que se ven muy grandes las llantas Entonces déjenme ver Una low rider Yo creo que con una low rider Oh genial con esto Me encantó Entonces vamos a dejarle este Vamos a irnos a colores de ring Vamos a ver cual le queda Oh el rojo el rojo el rojo Oh genial Miren que bonito coche me estoy haciendo En serio Ahora vamos a ponerle un accesorio de neumáticos Y vamos a ponerle el humo de la crew Y como ven ya tenemos el vehículo totalmente tuneado Entonces ustedes díganme que tal les pareció A mi la verdad que me gustó como lo dejé de tuneado De hecho se ve muy bonito En serio vean que bonito lo tuneé La verdad yo ni me esperaba que lo fuera a tunear tan bonito Ya les había dicho el rojo se le va a ver bien Pero que buena combinación me acabo de hacer con el rojo La verdad que me encantó A ver vamos a tomar una rampita Para ver como se comporta este más o menos El control Déjenme decirles que el control es bastante bueno A ver no me gusta que me haga eso de las cinemáticas Y se me anda lagueando el juego Típico que lagueo en el juego Y vamos a irla a probar a la carretera Como lo ven el control es bastante bueno De hecho es más cosa de tomarle la práctica Porque cuando se acostumbran a manejar un vehículo Pues prácticamente lo van a conducir muy bien Como lo ven el control es bastante bueno Se me hace muy fácil en manejar Ir esquivando los árboles Ir esquivando coches Ir esquivando todo tipo de cosas Para poder manejar muy bien Entonces como lo ven Tiene muy buen control Vamos a ver Oh esto no me gusta Acabo de ver algo que no me gusta Es que cuando doblas El coche se acelera mucho Y anda quebrándose todo Entonces vamos a ver Oh que buen equilibrio La verdad en el aire tiene muy buen equilibrio Pero yo quiero ver más o menos la velocidad máxima Y que mejor forma de hacerlo que en la carretera Entonces vamos a ver como se comporta Y como lo pueden ver Tiene un muy buen equilibrio A comparación del Adder O otros vehículos Que el equilibrio No es bastante bueno Pero la verdad que este vehículo Está bastante bien Y como lo pueden ver Tiene muy buena velocidad O sea Para ser un vehículo O sea no creo que le gane Ni al Centorno ni al Adder Pero tiene muy buena velocidad Entonces como lo ven Es un vehículo muy bueno Que la verdad tiene muy buena estabilidad Pero a la hora de las curvas Es un vehículo que se te va a derrapar Muchísimo a comparación De un Adder O un Centorno Entonces chavos espero les haya gustado el video Como lo ven Está bastante bien A ver vamos a trepar por aquí Miren Vean el equilibrio Que puedo manejar con el coche O sea de que me quede estable Es algo que está bastante bien Que luego con el Centorno Se me voltea Con el Adder también Con el Entity Y es algo que está bastante bien Entonces chavos Espero les haya gustado el video de hoy No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Lanzar a mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Para que más gente lo vea ¿Ok? Espero les haya gustado Ahora sí Sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!